de ese nuevo documento, de una nueva tarjeta de identidad. Porque los datos que ellos tienen, imagínense cómo es la situación de esta caravana. Porque los datos que tiene en el Registro Nacional de las Personas, los muertos están vivos y los vivos están muertos. Entonces, por lo que le van a preguntar a usted, ¿usted está vivo? Sí, bueno, firme aquí. ¿Está vivo usted? Porque para darle una nueva tarjeta de identidad y que sea correcta a los vivos vivos y a los muertos, pues solamente el registro de que se murieron. Esto lo confirma Roberto Montenero en una entrevista que le ha realizado Jorge Bonilla. Esta es una actividad, hoy estamos de fiesta. El Registro Nacional de las Personas está de fiesta a través del proyecto Identifícate. Hemos traído representantes de los 298 municipios del país, representantes de los 18 departamentos del país y hay gente que ha traído sus propios carros, familias y amigos para unirse a esta caravana. Hoy es el tinglazo. Comenzamos con el nuevo sistema de identificación nacional. A partir del próximo mes de febrero, nosotros vamos a ir a más de 6 millones de hondureños a solicitar la información, que es el enrolamiento, en aras de entregarles su nueva tarjeta de identidad y tener una base de datos totalmente robusta, confiable. Que esa base de datos, de acuerdo a la Constitución de la República, será trasladada al Consejo Nacional Electoral para la elaboración del patrón electoral para las elecciones siguientes. Y ahora vamos con un resumen de noticias policiales de lo que ha pasado en Teucigalpa.